Bienvenidos a la sección de Miss Esto es un tema más del príncipe de las cumbias editadas en Austin, Texas Miguel Adrián, DJ Esta es la cumbia de Miguel Adrián DJ Pa' que la avance al estilo de Miguel Cumbias editadas la vas a bailar La vas a brincar, la vas a gozar Esta es la cumbia de estilo Miguel Adrián Ponte a bailarla, ponte a brincarla Esta es la cumbia de estilo Miguel Adrián Ponte a bailarla, ponte a brincarla No sé por qué mis temas las escucho en la radio Si estoy segurito que no las he pasado Una se llama la del moño colorado Y una que dice así Ay, esta cumbia si me gusta a mí Ay, esta cumbia si me gusta a mí Porque tiene un movimiento que Porque tiene un movimiento que Se baila así, 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 así Esta violita la escucho en la zeta Mejor no la toques hermanito que te quema Esta violita la escucho en la zeta Mejor no la toques hermanito que te quema Te apodan el DJ, el DJ roba vieja Lo único que robas hermanito son mis temas Te apodan el DJ, el DJ roba vieja Lo único que robas hermanito son mis temas Esta cumbia va dedicada para un DJ en Austin, Texas Sabes bien quién eres y sabes quién soy yo Esto es una producción más de Miguel Adrián DJ Cumbias editadas Saludos Francisco Velázquez Saludos para el DJ Now Saludos para el Jarincito Y el Tomasito que me lido hace mis ritmos Mejor ponte las pilas hermanito y no la toques Porque la próxima irá ya con tu nombre Mejor ponte las pilas hermanito y no la toques Porque la próxima irá ya con tu nombre Mejor retírate hermanito que te estás quedando calmo Y no me tires para atrás porque te dejaré llorando Mejor retírate hermanito que te estás quedando calmo Y no me tires para atrás porque te dejaré llorando Cumbias editadas Ha 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 ha